Llevo mucho tiempo esperando Si me da la chance de armar Ese coraje con engaños Lo han dejado sin ganas de amar Entiendo que te han lastimado Y que de amor ya no quieras hablar Pero primero Dame una oportunidad Pa' mostrarte que te amo Y que yo no soy igual A los que te han lastimado Loco déjame demostrar Que amar no es pecado Y que mi amor es grande Yo ni en sí dame una oportunidad Y te juro que podré Demostrarte que el amor No es como tú lo ves Que no todo está perdido Que hay gente diferente Que arriesga y que cree En un amor por siempre Vos no tengas miedo a entregar tu corazón Conmigo no va a pasar por esa situación Yo conozco a tu historia y sé lo que te pasó Es por eso que entiendo que no creas en el amor Y sé que tenés miedo a enamorarte de nuevo A dar todo por alguien y volver a caer en el juego Yo creo que si lo intentamos Juntos podemos Solo es cuestión De romper tu miedo Dame una oportunidad Nena pa' hacerte feliz Y si que lo vas a hacer Si estás junto a mí Yo sé que no importa lo que yo pueda decir Acá en tu corazón ¿Quién tiene que decidir? Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Pa' mostrarte que te amo Y que yo no soy igual A los que te han lastimado Vos déjame demostrar Que amar no es pecado Y que mi amor es grande Princesa, yo solo quiero darte alegría Y estar con boca del ratito de mi día Sin importar lo que por ahí la gente diga a mí Mayor deseo es que me aceptes en tu vida No te dejes llevar por lo que te digan amor Que yo no me dejo llevar por lo que hablen de vos El primer paso pa' que triunfe nuestro amor Es entender que esta historia es solo de nosotros dos Pues llámame cuando quiera que yo siempre voy a estar Y en mí sí podés confiar porque de verdad te amo En tus ojos se refleja todo el mal Que te hicieron y se nota que tu corazón es blando Pero nena, ¿quién mejor que yo te va a entender? Que amé, que arriesgué, que sufrí, que lloré, que sentí Que aguanté mucho y me ilusioné Y aún así por vos me arriesgo a esto de amar otra vez Dame una oportunidad Va a mostrarte que te amo y que yo no soy igual A los que te han lastimado, vos déjame demostrar Que amar no es pecado Y que mi amor es grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!